Ya vi, ya vi Listas, listas Hey Mírenlos, allá vienen ¿Montas tú, abuelito, hijo? Dile que venga, que ya vienen Dile a mí, pa, que ya venga Venga, pa Ay, pero ahí está La abuelita, una silla, algo Se me va a subir el vestido hasta arriba Dile a tu abuelita que venga Se me va a subir el vestido Listo, listo Si traen a mi camino Oh, si lo traen Enfrente, miren Dile a mi camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ya andan ensayándolo chicos, ya no les enseño más hasta ese día No, ya no tengo pila Miren ahí están ya las vaquitas comiendo un poco de pastura, un poco de cañajotillos ¿Dónde mandes Tony? ¿Dónde vas? Sí Miren aquí hay mezquites pero quién sabe hasta cuándo están buenos Ya casi no tengo pila Aquí hay dos mezquites, este aquel Pero los mezquites están muy arriba Y verdes, quién sabe cuándo estén buenos Miren Pero están bien ricos, dulcecitos Miren un opal arriba del mezquite Ahí cayó las amiguitas ¿Cuándo? ¿A poco? Sí Miren ahí también hay un opalito Por eso casi no se ve Espérenme, espérenme, espérenme Miren ahí Ya no tengo pila Miren la palma Miren la palma de unes dátiles No los vamos a comer en julio Qué rico Aquí están en julio Aquí están en este palma No los vamos a comer Es rico, rico Esperemos que sí Miren, creo que allá yo no me quiero ¿Qué? Miren, aquí juegan las niñas Mis sobrinas y unas vecinitas A la comillita Aquí tienen sus trastecitos Las niñas Miren Miren Qué bonito Yo me acuerdo que así jugaba yo Tienen sus cositas aquí para jugar Miren Unos trastecitos Y acá adentro tienen más cositas Todo lo que encontraron Miren Con esto juegan las niñas aquí Miren Miren Miren